¡Viva el Santísimo Cristo de Confalón! ¡Viva el Cristo más bonito de todos los Cristos! ¡Viva! Señores, es importante, ya está aquí el día, ¿eh? Vamos a anotar el golosito de hombro con nuestro Confalón. Vamos a hacerle las cosas con elegancia, formalidad. Como ustedes sabéis, no nos pido más nada. Y esta levantada primera va por Manolo López, ¿vale? Venga, con mucho cariño. ¡Al segundo de la! ¡Viva el Rey! ¡Extle! ¡Viva el Francisco Mintero! ¡Viva! ¡Viva el Cristo Moreno! ¡Viva el Cristo Moreno! ¡Viva! ¿Quién lo quiere? ¡Viva! ¿Quién lo reza? ¡Viva! 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 ¡Vamos a anotar! ¡Viva el Cristo guapo! ¡Viva el Cristo Moreno! ¡Viva! ¡Viva su cara bonita! ¡Viva su cara guapa! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva el Santísimo Cristo de Gonzalo! ¡Viva la Naca de Escaret! ¡Viva la �adera del Sagrario! ¡Viva el lavatorio de pie! ¡Viva el jugador de santo, viva! ¡Viva el santísimo Quinto! ¡Viva el quinto un guapo! ¡Viva el quinto bonito! ¡Viva quien los quiere! ¡Viva quien la renta! ¡Viva quien los viva! ¡Viva quien le llora! ¡Viva el chaval! ¡Viva el chaval! ¡Viva el quinto morano! ¡Viva el quinto bonito! ¡Viva el quinto! 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 y que viva el Cristo más bonito de todos los cristianos. Viva sus hermanos maravillosos, viva su misión más fea, viva la de nuevo de los grandes, viva la de nuevo de los grandes, viva la de nuevo del cielo, y viva el Cristo muero, viva el Cristo morito. viva el Cristo. Venci, Venci. ¡Viva el santísimo Cristo depósaro! viva su parameter, viva su Libera. Viva Miel. viva viva Mielosquedos, viva quien le ama. ¡Viva! ¡Viva, viva con reina! ¡Que viva el Concolón! ¡Viva! ¡Que viva el Concolón! ¡Viva! ¡Que viva el Concolón! ¡Viva! ¡Y que viva mi raza el Concolón!